Uy 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 Quisiera cambiar mi corazón, por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón, y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo, pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo, pero no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar Yo no quiero sufrir, quiero estar siempre contigo mi amor Salido para Joyce y Berejilo, para ti con amor, Dennis Cruz Quisiera cambiar mi corazón, por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón, y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo Pero no es correspondido, porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo, pero no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Claro que sí, la voz de Víctor Castillo Claro que sí, la voz de Víctor Castillo